La Viquina Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina y los mira sin verlo jamás La Viquina tiene pena y dolor La Viquina no conoce el amor Solitaria camina la Viquina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Mientras tanto la gente al murmurar La Viquina tiene pena y dolor La Viquina no conoce el amor Solitaria camina la Viquina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él 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 Dicen que pasa la noche llorando por él